A 450 años se llevó a cabo con gran éxito la fiesta de pone bandera en honor a San Antonio de Pado a peregrino a cargo de la mayordomía conformada por la familia Díaz Pérez del barrio de la Peña en Nixquiaguala de Juárez, también conocida como el rito a la fertilidad dando apertura a los festejos del carnaval 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Llegando los españoles a Nixquiaguala estaba habitada por toltecas cuyo rey Xolot había hecho repartición de las tierras en 44 sitios que estaban bajo el centro de mando de Nixquiaguala en el Don Inja. Al conquistarnos definitivamente los españoles en 1546 existían dos barrios, el de los tigres ocupado por los chichimecas y el de Tashuadá por los toltecas. Pero existían problemas entre ambos barrios y al realizar sus ceremonias de fecundación o piel nueva o pone o quita bandera, los españoles para controlarlos les impusieron un santo a cada barrio, a los tigres San Antonio de Padua y a Tashuadá San Nicolás de Tolentino. Quitando la teología existente, el fin de estas fiestas fue la misma, propiciar la fecundación de la tierra y obtener de ella los productos que el hombre necesita para subsistir. 알abas Noah, que hicieron el arcileno y sonidos para Wid Punta Áspel pipanos en la Iglesia de Marfilas a las dining conино. Gracias a nosotros ponemos un Gracias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 ¡Vamos! 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 Nos la hay una reliquia. ¡No! 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 Ya es muy grande. ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Moral, cuando en la quitabandera se comprometen los nuevos mayordomos a la custodia durante el siguiente año a su patrono, espiritual, en la entrega de la cruz, llevándose a cabo el cortagallo, que consiste en colgar un lazo que atraviese la calle. En la parte central se cuelga un gallo, quedando el pico hacia la tierra, pues todavía es invierno. El gallo se mueve en un vaivén que simboliza el invierno y es destruido por los chitas para dar paso a la primavera y la fecundidad. ¡Gracias! ¡Echalo el viento! ¡Echalo el mito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale brinco! ¡Échale brinco! ¡Vamos con él! ¡Gracias! Dejáles síntomas desde la Euroceta, un Síntgefensatorio Prepárense. ¡Échale brinco! ¡Échale brinco! ¡Échale brinco! No, 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 no. No, 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 no. Déjale, me empiezan, Nicolacito, me empiezan, Antón, para que no te vaya a curar el pachoco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Échale, mi hijo! ¡Échale, mi hijo! ¿Qué es eso? Siempre San Nicolacito, siempre San Antonio, para que no te vaya a correr de la presidencia. ¡Échale, rico! ¡Échale, rico! En este momento vamos a iniciar la ceremonia de pone bandera. Como ustedes ven, tiene que asistir la actividad porque son fiestas paganas. Entonces, en este momento, el mayordomo de San Nicolás, la mayordomía de San Nicolás y la actividad que representa al presidente, vamos a iniciar con nuestra ceremonia para poner la bandera y dentro de ocho días, señor San Antonio y señor San Nicolás, nuestro Padre Jesús y nuestra Madre Santísima nos los permite, estaremos aquí haciendo lo mismo para quitarla y entregarla a su nueva mayordomía de señor San Antonio. Vamos a ofrecerle esta pequeña oración a nuestros patrones para pedirles la licencia a ellos para poner esta bandera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Llega a nosotros tu reino, hágase, señor, por la paz de la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, Fausto, se levantan, lo mismo que delante, se van, se regresan de la puerta de la ermita y en la segunda vuelta nos vamos, por favor, floreras, sus floreros, por favor. Ahora son todos, todos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios ¡Coño! ¡Coño! ¡La cruz está de lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!